Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En cierta ocasión, el médico español Enrique Rojas dijo, cuando se ha perdido la brújula, lo inmediato es navegar a la deriva. La meditación de hoy trae por título No pierdas tu brújula. Te invito a que busques en las Sagradas Escrituras el libro de Romanos, capítulo 14, verso 23. Y este nos dice, todo lo que no se hace con la convicción que da la fe, es pecado. ¿Has estado alguna vez en una casa que tiene 40 escaleras que no conducen a ninguna parte, 200 puertas que dan a diversos muros y numerosas ventanas que solo cubren paredes? ¿Una casa con 13 cuartos de baño, ventanas de 13 cristales y salones con 13 lámparas? En serio, no es una pregunta retórica. Cuesta imaginarla, pero existe. Está en California. Y es que la realidad supera muchas veces la ficción. ¿Qué clase de mente pudo concebir una construcción semejante? Una mente perdida y sin brújula, porque no creía en las verdades de la Biblia. Me explico. Sarah Winchester, no era del hijo único del famoso creador de los rifles, Winchester, hizo construir esa mansión tras la muerte de su esposo y de sus dos hijos. Sarah estaba convencida de que ella también moriría pronto, porque creía que la gran fortuna que había heredado estaba maldita por causa de la sangre de las personas que habían muerto a manos de los rifles Winchester. Para buscar una salida a su angustia, fue a visitar a un espiritista. El medium le aseguró que no moriría mientras no terminara de construir su casa de California. Por esa razón, gastó toda su fortuna y empleó 38 años en edificar a aquel de Satino. Como no podía ser de otra manera, la muerte la encontró en 1922 sin haber finalizado su proyecto. Esto es lo que pasa cuando ignoramos las verdades del evangelio. Superstinción, miedo a la vida, desconocimiento de lo que nos espera más allá de la muerte, ignorancia del amoroso carácter de Dios. Por muy ridículo que parezca, este suceso real no es más ridículo que otras insensateces que cometemos tú y yo por el simple hecho de que no siempre creemos al pie de la letra las indicaciones y las promesas de Dios. ¿Acaso no hacemos cosas que no haríamos si confiáramos plenamente en nuestro Padre Celestial? ¿Acaso no tenemos afanes que no tendríamos si estuviéramos convencidas de ciertos pasajes bíblicos? Créeme, cuando no se confía plenamente en Dios, se pueden cometer muchas locuras, por muy cuerdas que nos puedan parecer. En lugar de reírnos de la señora Winchester, lo que conviene es que nos analicemos a nosotras mismas y aprendamos a vivir única y exclusivamente por la fe, porque todo lo que no se hace con la convicción que da la fe, es pecado. Ha llegado el momento de saludar a los cumpleañeros, hoy 3 de abril está de cumpleaños Rosy María Montalegre. Les saluda a sus hijas que gozan y disfrutan de alegría todavía por tenerla, ellas dicen que la quieren muchísimo. Gloria Arquina Rodríguez también está de cumpleaños, le envía saludos especiales con mucho amor sus hijos y sus nietos. La hermana Lilia Rodríguez, quien se encuentra en Villahermosa, Tabasco, México, ella nos acompaña todos los días y hoy está de cumpleaños. Hoy Dios le permite cumplir 50 años de vida, así que muchas bendiciones hermana Lilia y que siga luchando en ese caminar cristiano. Que Dios la bendiga abundantemente. Bendiciones para todos y recuerden que yo les espero el día de mañana. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!